Hoy es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres y es una buena excusa para pensar alguna de estas cuestiones. Totalmente. Bueno, desde 1987, chicos, cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. ¿Y por qué? Bueno, justamente para reafirmar y garantizar el derecho a la salud integral de todas las mujeres y feminidades. Y no solamente son mujeres cis, también mujeres trans. Un dato para comenzar que lo tiene la Organización Mundial de la Salud. La principal causa de muerte en mujeres está vinculada a enfermedades cardiovasculares. Este dato es muy común que a veces las mujeres no sabemos cómo identificar un infarto porque no suelen ser los síntomas comunes que son los que tienen los hombres, que te duele el brazo. Bueno, en mujeres son distintos el cáncer de mama y de cuello uterino, seguido por el cáncer de colon y el carcinoma pulmoral. Por eso, en días como hoy, vienen muy bien las palabras de Tita Merelo, que decía, muchacha, hacete el pap. El martes voy a mi ginecóloga, le mando un saludo, así que vamos a hacer eso. Me suena a la doctora, ¿cómo se llama la doctora? Doctora Granja. Doctora Granja. Sí, 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 así es. Buen apellido, doctora. Que atiende a mi madre y a mi hermana, así que ha visto todas las vaginas familiares. Bueno, les quiero contar algunos datos que compartió Fundación Huesped, que son muy buenos a tener en cuenta. Algunos, lamentablemente, son malas noticias. Por cada varón que se hace la vasectomía, hay 27 mujeres que se ligan las trompas. Esto es un dato del Ministerio de Salud de la Nación. Claro, la simetría enorme entre una cosa y otra. Totalmente. De hecho, una de las cosas que le voy a consultar a mi ginecóloga es liarme las trompas, que es una tendencia en la alza. Mirá. Porque vos ya decidiste que no querés ser madre. Yo, lo del tema de la gestación, me bajo. Por eso, ya te bajaste. Ya me bajé. Así que vamos a averiguar cómo viene la movida. Excelente. En 10 países de América Latina, solo el 38% de las adolescentes que se convierten en madres logran terminar el secundario. Un 3% alcanzan estudios terciarios y solo el 1% llega a la universidad. Esto lo dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Otro dato. Una de cada tres mujeres puede sufrir agresiones sexuales y físicas en algún momento de su vida. Naciones Unidas cuenta esto. Es tremendo. Una de cada tres mujeres. Y es terrible y hasta incluso pensé que era más alta la cifra. Sí, y está muy naturalizado. Todavía falta en Argentina un método de barrera pensado para vulvas. Recordemos, las prácticas sexuales no son propias de identidades sexuales, sino que son prácticas. Muchas veces se asocia a que el preservativo para vulva, bueno, como es de las lesbianas, no es necesario que lo tengamos. Y si nos enfocamos en una mirada de mercado, sería súper necesario tener un preservativo para vulvas. Y recomiendo que sigan a Proyecto Preservativo para vulvas, que tienen esta iniciativa de que en Argentina podamos conseguirlos, ¿sí? Para evitar infecciones de transmisión sexual. Último dato. Seis de cada diez feminidades trans ponen en riesgo su salud utilizando siliconas líquidas. Esto lo cuenta la Fundación Hospitalaria y la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de Argentina. Personas trans que se someten a cirugías estéticas justamente para poder reafirmar su identidad de género y que corren estos riesgos. Hace muy poco, en Twitter, arrancó como una polémica por esto de la baja de natalidad en Argentina, ¿sí? Porque hubo 260.000 nacimientos menos por año en comparación con una década atrás. Este dato proviene de un informe que hizo el Observatorio de Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, que se desprende del último censo del Ministerio de Salud de la Nación. De ahí que lo hicieron. Bueno. Bueno, es un dato que puede tener multiplicidad de causas, digamos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres están teniendo hijos a edades más avanzadas, principalmente entre los 25 y los 34 años, por motivos profesionales, de carrera. Eso estaba en el censo del INDEC, cómo bajó muchísimo en la última década el embarazo adolescente. Bueno, a eso quería ir justamente. Hay menos embarazos adolescentes. Recordemos el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, el ENA, que lo estuvimos hablando acá, que estaba en riesgo de financiamiento. Bueno, fue un plan que redujo los embarazos adolescentes en un 50%. Entonces, ahí también tenemos otro dato para poner en contexto el dato de la baja de la natalidad. También hay un mayor uso de tratamientos de fertilidad, porque con la maternidad pospuesta hay más personas que se someten a tratamientos médicos que tienen una tasa de éxito inferior al 50%. Entonces, no todas las personas llegan a poder gestar. También hay un tema social. A las personas les está costando encontrar parejas estables para tener esos hijos, ¿sí? Y un motivo profesional que es que para muchas mujeres la maternidad se percibe como una interrupción significativa en la carrera profesional y prefieren no hacerlo. Esto para poner un poco en contexto este dato de que dice, uy, nos alertamos porque no va a haber más bebés. Bueno, pensemos en no hay tantos embarazos adolescentes. Esto es un dato positivo y que las personas con capacidad de gestar puedan decidir cuándo hacerlo. La verdad que es una buena noticia. Y de última pensar, bueno, también por qué las personas deciden no tener hijos. Porque no tienen plata, porque no tienen con quién hacerlo. Entonces, hay que complejizar un poco más. Así que hoy en el Día Internacional de la Acción para la Salud de las Mujeres, que más mujeres, sobre todo en barrios populares, tengan acceso a productos para la gestión menstrual, que es muy importante y está invisibilizado y cuesta mucho dinero y cada vez está todo más caro. Así que estos datillos para que recordemos ya de ahí. Gracias, Vera Ferrari. No, por favor. Gracias.